La Navidad son tiempos para pasar en familia, disfrutando al final un poco de estos días en los que nos podemos juntar por suerte la mayoría de nuestros familiares. Hay otros que ya no están, pero siguen estando presentes siempre, cada día para todos nosotros. Son días para ser felices juntos, para vivir la Navidad, que es un tiempo muy bonito y vamos a disfrutarla todos los valencianistas y todo el mundo. Este año cada tres o cuatro días hay partido y también para nuestras cabezas es importante estos días de desconexión. No nos saltamos todas las normas, hay que cuidarse siempre. También es verdad que los días 24 y 25 son días marcados donde nos podemos dar una pequeña alegría, pero bueno, siempre pensando lo que comes, lo que bebes, lo que no se ve, luego quizá en el campo sí que se puede notar para bien y para mal. Entonces siempre nos tenemos que cuidar. Obviamente en estas fechas navideñas siempre te puedes dar un poquito de un pequeño exceso, pero siempre sabiendo que el 29 hay que volver con más fuerza todavía porque quedan retos muy bonitos el siguiente año y hay que estar preparados. La familia nos juntamos el día de Nochebuena a cenar, el día de Navidad a comer, el día 25 con la de mi madre y el día 26 con la de mi padre. Y bueno, al final son comidas en las que se reúnen muchísimos familiares que a lo mejor a lo largo del año no puedes verlos y al final esos son los días más señalados de la Navidad. Lo importante es el detalle, que se acuerden de ti en estas fechas navideñas y bueno, recuerdo pues desde unos calcetines para el frío hasta una sudadera, un libro de lectura, pues regalos típicos de Navidades. Mi abuela sí que es verdad por parte de mi madre que le gusta a veces tocar la zambomba, que Manu Vallejo me dice que allí en su pueblo la tocan mucho, que aquí no es típico, pero mi abuela es extremeña y bueno, le gusta tocar la zambomba y en casa el día de Nochebuena también canta algún villacigo que otro, mis primos pequeños pues también se unen y bueno, al final pues son cosas que durante el año pues no te sueles juntar toda la familia y estos días te juntas y haces este tipo de cosas que al final pues unen más. Todos mis abuelos pues me daban las estrenas típicas de estos días de Navidad, pues no sé, 20, 30 euritos y bueno, y aún así pues ahora nos la siguen dando a todos, a los que nos hemos hecho mayores, a los nuevos que han nacido hace poco tiempo y bueno, también es una alegría para mí que mis abuelos pues se sigan acordándose de todos nosotros y la verdad que me hace especial ilusión. Ahora que se acercan los días navideños, hay un chaval en el vestuario que está un poco pesado con la zambomba y a Manu Vallejo le regalaría una zambomba que dice que allí por donde él vive se toca mucho y bueno, pues le regalaría una zambomba y que nos toque, que nos cante o que nos haga algún villancico o algo. Mi deseo para 2020 sería que tanto el club como yo pues sigamos creciendo, sigamos creciendo juntos, consiguiendo nuestros objetivos, creo que tenemos muchos retos este nuevo año, la Supercopa, los octavos de Champions, seguir creciendo en Liga, bueno, al final seguir creciendo en todas las competiciones, creo que al final es lo más importante para el club y también para mí. Bueno, valencianistas, nada, que para mí pues ha sido un año muy bonito, muy especial, el año del centenario en el que hemos conseguido un título, la Copa del Rey, hemos conseguido los objetivos en Liga, en Champions también hemos conseguido pasar a octavos de final y bueno, quería daros las gracias por estar siempre con nosotros hasta el último minuto y que espero que lo sigamos haciendo juntos en este nuevo año que entra, que seguro que va a ser muy especial. ¡Gracias! ¡Gracias!